El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, como militante activo del Partido Revolucionario Institucional, asistió al fin de semana al registro de José Antonio Mid Curibreña como precandidato a la presidencia de la República. Para mí lo importante es que el proceso electoral se lleve a cabo el próximo año, en primer lugar, sin interrumpir las acciones sustantivas del gobierno del Estado, en segundo lugar, en un pleno y absoluto respeto a la ley que prevalezca y se fortalezca la democracia y que sea finalmente la voluntad ciudadana la que defina el destino de nuestro Colima y de México. En otro tema, informó que analiza la posibilidad de adelantar el pago de los aguinaldos a los trabajadores y funcionarios del gobierno del Estado. Estamos analizando la posibilidad de que podamos pagarle a los trabajadores antes de la fecha que se tiene programada. Lo voy a ver con el Secretario de Administración y con el Secretario de Finanzas para que se los podamos pagar a más tardar el día 12 de diciembre. Comentó que este año podría quedar inscrito ante la Secretaría de Hacienda el crédito de 638 millones de pesos. Este deudo será refinanciado a largo plazo con una institución bancaria y en condiciones de pago más favorables para el gobierno del Estado. Noticias 12.1 Marcos Rivera